Bueno, hemos tratado de codificar una serie de relatos, nos hemos valido del viejo recurso de la oralidad a través de las personas que estuvieron dentro de este proceso como sobrevivientes, como artífices de los comités que funcionaron y nos ha permitido recabar una información mucho más coherente y más que todo con el deseo de que la fecha no se pierda en el olvido porque sea un precepto para las presentes y futuras generaciones como uno de los ejes principales del manavitismo. ¿Esta historia es conocida por las instituciones educativas a nivel de Manaví? Bueno, a nivel de Manaví hay un desconocimiento porque son 50 años que ha pasado y hay una materia que casi ya no se la ve, que es lugar natal. Entonces es importante, por eso hemos hecho algún contacto con los distritos, con Azonal, para elaborar un cuadernillo de lugar natal, no solamente esta fecha sino otras más que vamos a incluir para devolverle la memoria un poco a la juventud y a la niñez del presente siglo.